En operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea de Colombia y coordinadas con la Policía Nacional, logramos la ubicación de una explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el río Pilfe del municipio de Guagua, logrando con esto la ubicación y destrucción de 02 excavadoras, 02 dragones, los cuales tenían un costo de 3.200 millones de pesos. Con esto logramos afectar en sus economías ilícitas a estos grupos armados organizados residuales, los cuales producto de esta extraían 8 kilogramos de oro por 2.400 millones de pesos. El Ejército de Colombia en las operaciones conjuntas y coordinadas sigue comprometido con el fin de buscar la estabilidad de la población civil y asimismo la protección de la mina. Esto es Aportando al Cauca TV